Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Quiero que todos hagamos mal más No vuelvas más ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel, que algún día te te quede Yo me estoy enamorando de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me va a sufrir ¿Qué te parece luna rusa? Pero la pucha, Ichu Vos tenías que saber toda esa cosa Ja ja Dice Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a desvirar Enloquecerás Enloquecerás Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Bien fuerte Y va a ver Iluminada Vamos 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 Y la palma bien arriba La palma Música En mis noches apareces tú, como un sueño esperándote mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí, en mis brazos amándote mi dulce dueña Con mis sueños te llevaré, por las aguas del mar azul tu piel tan bella Las estrellas nos mirarán, y la luna nublándonos aquí en la arena Querer mi reina, mi dulce dueña, mi amor, mi sueño, mi flor morena Querer mi reina, mi dulce dueña, mi amor, mi sueño, mi flor morena No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelva a ir Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelva a ir Oye, que esa hora Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Dijo cosas hermosas, y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Si yo no te hacía feliz, dirías adiós Pero te vas a arrepentir, cuando veas que no es nada Su riqueza comparada, con lo que a ti te di Verás que la felicidad, no se compra con dinero Pasó a un amor sincero Que viví en soledad Quiero que me toquen la cifra Quiero que no me toquen la cifra Quiero que no me toquen la cifra Jodiendo los pies, escucha tanto quiero que me toquen Quiero que la vaya, baby, en los suyos a ti Jodiendo los pies, cuando la flor me suele Me veo estremecer, cuando tu boca deja no ser Cuando la se abren duerme, es que me amanecer Si tú estás nacida, vuelvo a aparecer Yo quiero que me toquen tu boca, yo quiero que la vaya, baby, en los suyos a ti Jodiendo los pies, cuando la flor me suele Yo quiero que me toquen tu boca, yo quiero que la vaya, baby, en los suyos a ti Jodiendo los pies Este tema, adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Perrunchi Y a toda la gente del Perú, de parte de los charros Amor es como un reto que dañan muy pocos El cielo no hay ni estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa y haz cosa de tontos Aquí no interesan tanto sentimientos Cuando los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un merezo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro, cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo En sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un merezo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Música 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 Cuando quieras, haré tu bombón insaciable, seguro un bombón más picable, te tomo el bombón. Música Esa ciengita, por la noche mueve la cinturita, y va como esa bollera cortita, que me creo la levanta todita. Es que ella bonita, va ya mueve, se menea, se incita, cuando se le va parando solita, y ella sigue con que sabe perrita. Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino, y es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe de bombón y lo mueve, y mira el bombón cuando quiere, haré tu bombón insaciable, seguro un bombón más picable, te tomo el bombón. Yo soy, Américo. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama. Tienes que escribir a canciones, inspiradas en nuestro amor. Tienes que regalándote flores, dirá la primavera llegó, y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me haces recordar. Quizás con él me haces recordar. No creo ser mejor, muy diferente, nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me haces recordar. Quizás con él me haces comparar. No creo ser mejor, muy diferente, nada más. No creo ser mejor, muy diferente, nada más. Quizás mi amor, como puedo yo amarte así, de mis recuerdos. ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Siempre cuando te decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí no lo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Palmas, palmas, palmas Seguimos con las palmas Palmas, palmas Seguimos con las palmas Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Aquella noche, nos amamos tú y yo Chiquilina, yo te quería Chiquilina, me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual, yo te sigo amando Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Y se marchó Fue como una ráfaga tu amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a arrepentir cuando esté con otro Y hasta pronto Sé caso de tus mentiras Sé juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames ¿Para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone Si no tienes corazón? Se acabó Tu mentira se acabó Se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No tienes perdón Estás muy loco Mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando esté con otro Y una vez más La nueva luna que era Dice Dime qué ha pasado con tu amor Que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó Y te olvidaste de mi querer Dime, dime qué pasó Dime lo que sucedió Si te di mi corazón Porque busca todo tu amor Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime en qué fallé Si te brindé todo mi querer Y dime lo que pasó Si te he brindado todo mi amor Y dime en qué fallé Si te brindé todo mi querer ¡Vos animal se va! ¡Echo para vos! ¡Aleta Orivia! ¡Con mucho amor! ¡¿Cómo dice? ¡Ah! ¡Aleta Orivia! Me rompé al baile y me emborraché Miré una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mi espalda usaba un top Y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Ya la cuna comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la güera está al hombre Al rumbo de esta cuna, la güera está bailando Hay que tapar su baile, con todo está mirando Compadre no la tome, ya mueve la cintura Se nota que esta güera resuelva su grosura Compadre Juan, cómo la ve Cómo se mueve sabrosa esta güera Salomé Compadre Juan, cómo la ve Cómo se maña esta güera para mover los pies Compadre Juan, cómo la ve Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, cómo la ve Fíjate compadre, la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, cómo la ve Me grito cuando ocho bailo y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras marichas Me grito cuando ocho bailo y bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mis polleras marichas A todos los vuelvo locos con mis polleras marichas A todos los vuelvo locos con mis polleras marichas Hoy sigue muy temprano la casa de Chola Porque dejo muy solos lo dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ya que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la bese Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abraza Que quiere, que quiere, que quiere que la bese Que quiere, que quiere, que quiere que la abrace De lo que quiere, que quiere, que quiere que la abrace De lo que quiere la Chola Lo que quiere es que la bese De lo que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Negra, negra, negra calerona Negra, negra, tú sí bailas cubia Negra, negra, negra calerona Negra, negra, tú sí bailas cubia Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Y yo también lo siento Pues pagué con mucha sabrosura Y yo también lo siento Pues pagué con mucha sabrosura Negra, negra, negra calerona Negra, negra, tú sí bailas cubia Negra, negra, negra calerona Negra, negra, tú sí bailas cubia Y cuando estás bailando La gente se amotona Y cuando estás bailando La gente se amotona Y te sigues gritando Pues pagué que negra calerona Ya sigues gritando Pues pagué que negra calerona Negra, negra, negra calerona Negra, negra, tú sí bailas cubia Negra, 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 tú sí bailas cubia Cumbia Y como siempre de la buena Por la nueva luna Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme Que lo que se viví De mi amor entero Que a ti no te he cortado Cada nada de mí Por lo que tú me hiciste No quiero que tú vuelvas En mi corazón No quieras con tu llanto No quieras con tus besos Por lo que pasó Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Tú no tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás Con quien jugar Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Volveré a ti Ya nunca más Volveré a ti 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 Desde el que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde el que me dejaste, las azucenas acabaron su dolor Desde el que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde el que me dejaste, no hago más que extrañar de corazón Tengo el amar pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el amar pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento amigo en la noche de frío Tan bonito tener tu cariño, yo no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo, siento amigo en la noche de frío Y tenerte siempre conmigo, siento amigo en la noche de frío Y tenerte siempre conmigo, siento amigo en la noche de frío Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar, mi caja de tu estúpido cariño No me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, 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 fuiste mi orgullo Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero que te adoro Que tú eres tan fuerte soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Que era la razón De mi existir Amor, por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Yo no soy nadie No soy nadie Te significa sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones, no Eres tu el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Eres tu el calor Que le da vida y ritmo a mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te pido por favor no me abandones, no Hoy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Bien que no te vas a ir Tonta ¿Qué quieres, qué te quieras, qué te quieras si me quedes trabajando? Tonta Tonta Por la noche ya no ando en el trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te casé Y ahora me dice que hubo bien, que lo casé Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, hay que llorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore, que llore, que esa malvada Que sufra, que sufra, que esa malvada Que llore, que llore, que esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore, que esa malvada Que sufra, que sufra, que esa malvada Que llore, que llore, que esa malvada Que pague el daño que me causó Mi amor, estoy aquí Yo quiero enamorarte a ti Yo no quiero, yo no quiero tus mentiras El amor que me ha traído a mi Donde nos te fuimos, decía mi vida Y al fin te reconozco yo No eres doña, doña de mis sentimientos De mucho, no estábamos Te causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, tú no voy a entrar Y siéntate enamorarte Vete aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, tú no me digas nada Vete aquí, niña, mi nada de ti Vivo con las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo con las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo, gracias al aire que yo respiro Yo tengo un bando en los bocillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo con las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Lápate la cara, ponte tu bocillo a la copita Para salir al baile conmigo De madrugada Lápate la cara, ponte tu remera coloques Y tu pelo suelto me pongo Para bailar así Abre los ojos, póngate la cara Mira que no tengo en la cara Abre los ojos, póngate la cara Mira que no tengo en la cara Arriba Arriba Te querías cumbia Toma Este es el sabor de la cumbia Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Me enloquece Cuando te beso mi amor Siento como una electricidad Que recorre por mis venas Hasta llegar al corazón Porque estoy enamorado de ti Quiero entregarte todo mi corazón Porque te amo con la ocupación Ya no quiero perderte nunca mi amor Porque te amo Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Como nunca antes con otra mujer me he sentido Porque te amo estoy aquí Porque a tu lado me siento feliz Con el amor que tu me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Que te amo estoy aquí Como nunca antes con otra mujer me he sentido Que te amo Que te amo estoy aquí Que te amo estoy aquí Yo te dije que no quiero estar contigo Te dije que la noche es mi destino Si te sabes con que quieres caminar Si te sabes con que quieres caminar bajo el sol Dejate de joder tomatela Ya de acá Vete no te quiero más Aburrida eres por demás Vete no te quiero más Que la noche empieza Vete ya de acá Vete no te quiero más Vete no te quiero más Aburrida eres por demás Vete no te quiero más Que la noche empieza Vete ya de acá Vete ya de acá Vete no te quiero más Vete no te quiero más Vete no te quiero más Eres tú La que siempre he querido Y a la que siempre sogeré La que soy tanto extraño Y a la que nunca olvidaré Yo no sé Por qué solo he quedado Si yo nunca te he sido infiel Será que has cansado ¿Cómo has encontrado tu querer? ¿Cómo haré para guisarte de mi corazón? Que vivo ilusionado al tenerte como un gran amor Y ahora solo estoy aquí recordándote No puedo imaginar que tú me engañaste Y ahora solo estoy aquí recordándote No puedo imaginar que tú me engañaste Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me necesito querer Nunca más, nunca más De ti me podré olvidar No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar, quizás no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Ya no lo puedo asustar, ya no voy a verte jamás Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo dudaría No vería el día que te conocí Sentir otra vez lo que sentí en ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Sentir otra vez lo que sentí en ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Vivo llorando tus besos, por un error que cometí Vivo aprenando tu amor Por un error que cometí, vivo llorando tus besos Por un error que cometí, vivo llorando tu amor Empecemos a mover con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer y que enamora nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Empecemos a mover con el ritmo de trueno Que te hace enloquecer y que es la moda nueva Se llama picadito, lo tienes que bailar, lo tienes que gozar y enamorarte como sea Levantamos las manos, bajamos la cadera Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Levantamos las manos, bajamos la cadera Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva Y hacemos así, así, así porque es la moda nueva ¡Gracias! 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 Oriarjungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur